Dale, a ver, hablamos de complementar proteína, en este caso usamos, Dieguito, lentejas y arroz. ¿Y qué pasa ahora en el caso de los cereales con las legumbres? Buscamos hacer, vamos a hacer un hummus, el hummus clásico de toda la vida, lo tenés hecho y si está el hummus, por lo general, ¿qué haces? Lo acompañas con pan, o pancito, o una talita, o una... Pero y ahí está el gran tema, vos decís me cuido, me cuido, me cuido, me cuido, me cuido y te bajás dos paneras, me pasa, ¿eh? Bueno, claro, porque está, funciona, es rico. ¿Qué dijimos? Pasamos en el oliva, Luchín. ¿Qué dijimos? Busquemos una forma de hacer un pancito diferente para que puedas acompañar, en este caso, el hummus o el untable que te hagas y que a su vez estés complementando proteína. Y dimos con esta fórmula, esta receta de pan que me pareció espectacular, quiero ver qué les parece a ustedes. Primero se hace en licuadora, uno. Segundo, se lo ponés en una budinera. Y tercero, te sirve para hacer tostaditas o lo que quieras y es muy sencillo. Vamos a arrancar entonces con... Lo de licuadora significa que no vas a amasar. No voy a amasar, no voy a leudar, no voy a nada. Es espectacular. No voy a nada. Voy a agarrar, tengo acá 500, ¿no? Sí. Voy a arrancar con 500 gramos. Este es tremendo. Este es tremendo este tema. No, no, no. Este es tremendo. No, no, no. Esto es amistades peligrosas. Sí, sacame tu tema. Amistades peligrosas. Amistades peligrosas que haces tanto bien. No, es como que me salga con el cuerpo donde no lo puedo dominar al cuerpo con este tema. Es muy lindo. Es tremendo. 500, ¿no, Inés? ¿Escuchaste, Pipi, no? O 300. ¿Escuchaste, no? 500, 500. Fíjense esto. Tengo 500 de harina de arroz. ¿Harina de arroz? Harina de arroz. Bueno, no le tengan miedo a la harina de arroz, porque hay primero producciones. Bastante. Sí. El Entre Ríos se produce harina de arroz también. ¿Hay en supermercados o tengo que ir a dietéticas? Sí, hay en supermercado. Bien, gracias. Además de todo es sintac, ¿eh? Claro. Ya van a ver. Entonces. Ah, el pan es sintac. El pan es sintac. El pan es sintac. Harina de arroz. Tengo 500 de harina de arroz, 350 de agua. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a empezar a licuar. Una vez que lo licúo, voy a agregar adentro el resto de los ingredientes. Voy a poner levadura. Me querés cantar de ahí, Lichita, 15 son. ¿Fresca? Fresca. 15 de levadura fresca. Fresca o levadura en pan. Que me dicen, la levadura fresca, ¿es la misma que en pan? Sí, es la misma. Muchos me gustan eso. La levadura prensada. Exactamente. Cucharada de miel, si tenés, le va a aportar humedad. Va a quedar super rico. Claro, no es un pan de masa madre, no es un pan aleolado, no. Es más como una cosita para zafarte del paso. Le vamos a poner aceite de oliva, si tenés y si podés. Y si no, girasol, 50 son, ¿no? Estoy en nada dado hoy, ¿eh? ¿Viste? Sí. Cucharada de miel, aceite de oliva. Mirá, sí, mirá. Qué bien te quedé el anonadado, la carita de anonadado de Lucho. Qué anonadado que viste hoy. Che, Lucho, estás anonadado, ¿eh? Sí, mirá, mirá. A verte. Qué anonadado. Cómo lo quiero. Che, me falta la cebada. Acá está, acá está, acá está. Esto me encanta. Está re cebado. Está re cebado. No la usamos mucho. Hay que empezar a incorporar. Él está cebado. Míralo, míralo, míralo. Es la cachaca. De Lucho, la verdad. Y ahora que acá para abrir otro local. Es la cachaca. Un ritmo tropical. Tú puedes. Muy bien. Cómo lo quiero. Che, te voy a repasar el pavo acá al final. En todo el licuador, 500 harinas de arroz, 350 de agua. Esto que me ves poner acá, 50 centímetros cúbicos. 15 de levadura fresca. Y esto que me ves poner acá son 100 gramos de cebada perlada cocida. Voy a tirar una a ver si vale. ¿Puedo poner arroz hervido también que me sobró? Re contra. Re contra, re contra. Estoy usando harina de arroz, podría usar arroz hervido. Re contra, ¿por qué? Porque el objetivo es el mismo. Vos pensá que podrías usar o cebada y harina de cebada, o cebada y harina de arroz, o todo arroz. ¿Por qué? Porque la idea acá es completarte la proteína. La proteína. Estamos hablando de un hummus que es garbanzo. Bien. Y acá si querés, mientras yo sigo licuando, nos querés contar cómo sería en este caso la complementación. Bueno, primero tengo que decir algo. La complementación proteica es el garbanzo que estás utilizando aquí con la harina de arroz o la cebada que estás utilizando aquí. Esa es una gran complementación. Ya de por cierto, el garbanzo es una legumbre muy completa. Te diría que hasta casi no tiene ya aminoácidos limitantes, que son esas estructuras que dijimos de las proteínas. Así que ya con el hummus tenés una gran proteína. Encima le estás agregando harina de arroz y le estás agregando cebada. Te voy a decir una cosita, porque yo sé que vos haces un pancito en tu casa con harina de arroz nada más. A este ya al agregarle cebada, ojo, que ya sí ya tiene TAC, porque tiene justamente de estrigo. Claro, claro. Ahí ya tiene TAC. Pero si lo hicieras con la harina de arroz, simplemente ya es sin TAC, sería apto celíaco. Acá una vez que tiene cebada, no porque acá no se puede asegurar que la cebada no esté contaminada. Eso es re importante decirlo. Fuera, en otros lugares sí, pueden conseguir por ahí este tipo de cereal desprovisto de gluten, pero acá no, por las dudas, no le agrega la cebada. Buen, buen dato. Bien. Escuchame, vamos a hacer una... Bueno, fíjate acá, entonces, voy toda en la licuadora, voy armando esta especie como de masita, como de engrudito. Mientras yo le doy dos vueltas más a la licuadora, me está diciendo... Y ahora, pues... Che, fíjense, bueno, licué todo, todo en la licuadora, lo vas a sacar de la licuadora. Ahora, fíjate que la textura no tiene que ser ni demasiado líquida ni demasiado chierla, no es una masa de pan y tampoco es una masa de panqueque. No. Entonces, budinera apenas untada con aceite, ¿qué vas a hacer? Mirá, así como está, directamente, pasame la espaturita, todo se va adentro de la budinera. Acuérdate que tenemos levadura. Te digo que es más una textura de masa de budín. Total, total. Sí, sí, es una textura de masa de budín. Se parece a un batido pesado a full. Sí, sí, a full. Esto lo llevas entonces a un horno, horno a 180 grados, lo sacás apenas, Dora, ideal, ideal, si podés, una vez que lo sacás, que sale así como está este, cortalo en pequeñas lonjitas, lo tostás en el horno con un poquito de aceite de oliva, unos cristalitos de sal y te quedan unas tostadas buenísimas para acompañar tu hummus. ¿Sabes que sí? La verdad es que hermosa es esa, ¿eh? Hermosa, ya no. Muy buena, ya no. Adivinó. No es más, hasta te lo dejaría leudar, ¿eh? Antes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, la amiga que aparece. Probémoslo, me gusta, me gusta. No sé cómo sigue la cosa, chicos. No sé, ¿cómo sigue? ¿Acá? No, 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 yo no me quiero, ni un co...